Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Vamos con este tema interesante. Cuando la rueda, cuando ese neumático de tu negocio, no solamente el diámetro del neumático, el dinámico de la rueda, ¿ok? El diámetro se hace más grande, más amplio, y la rueda en sí se hace más gruesa, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando estamos en una carretera, cuando estamos en una vía, en un highway, acontece un fenómeno muy interesante cuando observamos un 18-wheeler. Un 18-wheeler es uno de esos camiones grandes, enormes de transporte, que tiene 18 ruedas, ¿ok? 18 gomas, neumáticos, llantas, como se diga en cualquiera de sus países. Y estas ruedas son muy grandes y son muy pesadas, ¿ok? Y no solamente son pesadas, sino que además son gruesas, y además las posteriores, las ruedas posteriores, están multiplicadas por dos y a veces hasta por tres, porque es ahí donde necesitan más fuerza, ¿ok? Cuando en tu negocio, esa rueda, que era chiquita, ¿ok? Que era, vamos, un aro 14, de repente, termina haciéndose un aro 27, 28, hasta 30, una cosa enorme, ya casi tipo tractor. Tu negocio empieza a circular de una manera violenta, virulenta, ¿ok? Y llegas a un momento en el que no te das cuenta qué cosa es lo que está sucediendo. No te das cuenta qué cosa es lo que está sucediendo, porque el crecimiento, este crecimiento dinámico, es muy fuerte, muy abusivo, y tú no sabes de dónde viene. Lo que sucede es que acabas de tocar un pico, ¿ok? El pico que te permite empezar a crecer orgánicamente. Es decir, tu negocio ha llegado, sobre todo los negocios por Internet, a un nivel en el que ya nadie lo para. Y a eso me refiero con esta rueda, con este neumático, de un diámetro tan grande y que además es gruesa y pesada. Esto es lo que da cuenta de que tu negocio online, tu negocio por Internet, generalmente, me refiero más que todo a los negocios online, puede ser también un negocio tradicional, ha llegado a ese momento en el que ya nadie lo detiene. Y cuando ya nadie detiene a un negocio, es muy difícil, es muy difícil que te puedas detener. Has llegado al momento en el que casi sin hacer una inversión publicitaria, tu negocio empieza a crecer solo. Ahora, pero Miguel, ¿cómo logro yo ese momentum, digamos? No como llego a ese nivel, por muchas razones, llegas de muchas maneras, pero fundamentalmente una de las razones es haber encontrado un producto o un servicio en un determinado mercado donde sea efectivamente necesario. Y haber comenzado en un momento oportuno y sobre todo haber tenido mucha paciencia, ¿ok? Pero cuando llega ese momento, nadie, nadie te detiene. Es más, ni siquiera necesitas hacer publicidad, este, paga. Ya simplemente todo se va dando de manera orgánica. Un poco como el fenómeno de YouTube, por ejemplo, ¿no? Vamos con el que YouTube, que a mí me gusta mucho, que es una de las redes sociales que más me gusta, sino la que más me gusta en realidad. YouTube. Cuando lanzas un canal por YouTube, lo más probable es que tengas, vamos, o que no tengas views en realidad. Pero con el paso del tiempo eventualmente aparece un view, dos views, tres views, de repente un subscriber. Pero ahí se detiene todo. En realidad no llegas muy lejos. Pero un buen día, cuando empiezas a hacer sharing, a participar, a tener engagement con otras comunidades, con otros YouTubers y cosas por el estilo, eventualmente empiezas a tener cinco o seis visitas a la semana, diez, quince visitas a la semana, veinticinco, treinta visitas a la semana. Luego empiezas a tener visitas cada dos, tres días, cada cuarenta y ocho horas. Luego visitas diarias, cuatro o cinco visitas al día, que ya es bastante. Ya es bastante, ojo. Y de repente llega un momento en que ya empiezas a tener visitas por hora, ¿ok? Una o dos visitas por hora. De repente llegas a un nivel en el que ya estás teniendo treinta o cuarenta visitas diarias, ¿ok? Y es ahí cuando ya tu canal ha despegado, en realidad, ¿ok? Pero cuando llegas a este momento, de esta rueda, de esta enorme rueda, que se come la carretera, que se come el highway, que se come la autopista, que se la devora, que se levante el asfalto, que lo levanta, lo tira al piso, lo revolea, lo tira al cielo, lo revolea y se lo traga de un solo bocado, es que tu negocio ha despegado, online, por internet o como quieras llamarlo, no importa. Pero ya tu negocio despegó, ¿ok? Es una rueda que nadie la detiene. Y no solamente no la detienen por tener este diámetro tan grande y por ser gruesa, pesada. Si no, ¿sabes por qué? Porque está toda tu motivación, toda tu pasión, toda esa persistencia, toda esa paciencia que has tenido para que finalmente tu negocio despegue. Sobre todo cuando, en términos de social networks, de redes sociales, has hecho un negocio de todo este fenómeno, ¿ok? Que comenzó no hace mucho tiempo, 2003, 2004, 2005, vamos, 2005, 2006, Facebook, YouTube. Antes estaba MySpace nada más y otras por ahí. ¿De modo que esa es la rueda? Esa es la rueda que tienes que buscar. Y hay que tener ese objetivo, ¿ok? Porque una vez que pegues con esa rueda, con esa rueda que se come la autopista, ya despegaste. Yo soy Miguel para Miguel Scarf, presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Ya regreso, chao, chao.